¿Qué es la elección presidencial? ¿Qué es la elección presidencial? Y hay quienes lo vieron como una gonzalada cuando dijo en su ejercicio de voto que a las elecciones se va a ganar o a perder. Aquello ni siquiera era coherente con lo que planteó días atrás cuando dijo que el pueblo iba a retomar lo que el oficialismo le había quitado. Y de que el PLD volvería hacia adelante, daría un paso o no, pero aparentemente eso no fue lo que ocurrió. Y Danilo se despachó diciendo que a las elecciones se va a ganar o a perder. Es verdad que ese no es el tipo de statement que le corresponde a quien se asume o quien se autodefine como el principal líder de ese partido. Por encima del candidato Abel Martínez. Entonces, ¿fue esto una gonzalada? ¿Fue una premonición? ¿Fue una metida de pata al más alto nivel? Miren, vamos a descartar aquello de la gonzalada. De cuajo, ¿no? Puede ser un error, mas no una gonzalada. Era evidente, señores, que Danilo Medina sabía lo que venía. Nadie mejor que él para olfatear aquello. Imaginemos a Danilo Medina yendo a votar y viendo aquel despliegue de recursos del Estado. Él también, aunque no se sintió desmoralizado, como definí en un capítulo anterior, pero sabía que no habría forma de competir contra eso. Nadie mejor que Danilo Medina para hacer la lectura derrotista del lugar. No podremos contra esto. Y no le quedó más remedio que una salida que, a su criterio, era la más digna cuando dijo aquello de, a las elecciones solo se va a ganar o a perder. Yo sé que voy a perder. Acepto con dignidad mi derrota. Operó en Danilo Medina algo que trascendió más allá al estadista y al político. Y evocó y despertó al Danilo Medina caballero. Cuando el hombre de Estado vio aquello y supo que la derrota era inminente, como no podía operar lo político, operó en él lo digno. El caballero, viene aquí a perder, pero este es mi destino. Lo acepto con mi dignidad. En este ámbito solo se gana o se pierde. Si perdí ahora, ¿qué más da? El detalle es que él lo pensó para sí y lo exteriorizó. Pero con toda seguridad, eso tuvo repercusiones de pesimismo en las tropas. Sobre todo en el proyecto Domingo Contreras. Sería muy ligero decir a esas alturas que Danilo Medina operó en contra de Domingo. Domingo, vamos a dejar eso de lado. Ahora, lo que sí es seguro son dos cosas. Y no por suposición, sino porque me llegaron comentarios de amigos míos en ese partido que trabajaron en el tema de la logística. ¿No? Logística, mire bien. Logística. ¿Y qué me decían? Bueno, que en cuanto a Domingo Contreras, el PLD como tal no había goteado. Goteó a nivel representacional para no quedar mal. En cambio, los que sí estaban manejando recursos de forma profusa de cara a Domingo, era la gente de la fuerza del pueblo. Es decir, que en términos prácticos, quien apoyó a Domingo Contreras fue el partido de Leónel. Y Danilo Medina hizo lo suficiente para guardar las formas, pero no más. Entonces, si a eso usted le suma esas declaraciones, hay quienes dirán, una vez más, mírenlo ahí, Danilo Medina atentó contra el proyecto de Domingo. Pero repito, en esta ocasión no podemos verlo así. Porque hay otras razones por las cuales el PLD preferiría preservar esos recursos. Señores, hay unas elecciones presidenciales en cuatro meses. Y Danilo Medina sabe que ahora, con estos resultados, le será muy difícil, o más difícil, conseguir dinero de empresarios. Empresarios que no van a querer asumir ese riesgo. Solo los empresarios desafectos del gobierno. Solo empresarios emergentes que quieran arriesgarse. Solo empresarios que fueron dejados fuera de la repartición del pastel. Que, por cierto, el gobierno los podría reconquistar ahora. O engatusar, más bien. Pero bueno, solo ese perfil de empresarios querrá aportar a esa causa. El PLD se verá obligado a buscar recursos económicos. Allí donde el propio PRM tuvo que buscarlos en el año 2020. Y repito aquí algo que propuse en un capítulo anterior. Tienen que unirse los staff de comunicación política de la fuerza del pueblo y del PLD. La alianza, en primera vuelta, no se puede dar solo a nivel político. Tiene que darse a nivel de estrategia de comunicación. Y eso solo se logra. Solo se optimiza si usted integra a ambos equipos. Porque si usted deja a ese equipo de cerebros del PLD trabajando por su lado. Y a ese equipo de cerebros de la fuerza del pueblo trabajando por su lado. Usted va a tener a gente que va a estar pensando solamente en los intereses de. De Leonel o de Abel o el que sea que salga del PLD. Y esas estrategias no tienden a ser simbióticas. Sino que tienden a ser paralelas. Porque entre aquello de que yo quiero que mi cliente vea que yo pienso en él. ¿No? Y el tema de que yo no voy a permitir que las ideas de fulano se impongan a las mías. Echan todo a perder. A ver, usted ve que Leonel dice una cosa, Abel dice otra. O el que sea, qué sé yo, Gonzalo, Margarita, no sé. Y usted se pregunta, ¿qué está pasando aquí? Se supone que van aliados. Ah, lo que está pasando es que ambos equipos de comunicación política están batallando. ¿Por qué no se integraron? Por eso digo, si van a hacer finalmente alianza en primera vuelta. Tienen también que integrar los equipos políticos. O sea, los equipos de asesores políticos contratados por ambos partidos. Si no, no van a llegar, ¿eh? No van a llegar a donde deberían llegar. Simple. Entonces, Danilo Medina, es verdad que políticamente no debió decir eso. Aquello de que a las elecciones se va a ganar o a perder. Pero ese sabrupto fue producto de esa estrategia del gobierno. De forma premeditada y descarada, demostrar que estaban usando esos mismos recursos que el PLD usó de manera más, un poco más discreta en esos 20 años de ejercicio de poder. Pero, como dije, precisamente eso era lo que se quería. Romper el ojo con el uso de recursos. Para que se sepa que no había nada que buscar. Y fue tan efectiva esa estrategia que, por lo visto, el propio Danilo Medina asumió la derrota. Y la demostración es, haber dicho aquello, de que a las elecciones se va a ganar o a perder. El efecto derrotista que tuvo en los candidatos no debería ser visto como parte de un plan de Danilo para afectar a Domingo Contreras. Son hechos aislados que tuvieron esa repercusión, pero Danilo no lo veía en esa dirección. Se ha dicho la verdad. Señores, gracias por llegar a la parte final de este comentario de el otro canal de Aneo Di Santos. Recuerda que estamos en Impolíticamente Correcto, donde se cae el show este, que es el otro canal. También poco público, también está Terradar y La Quinta Pata. Suscríbete, comenta, activa la campanita y comparte estos contenidos. Nuestro compromiso es seguir premiando tu atención con, digamos, un ejercicio analítico de todo lo que ocurre en República Dominicana y al mundo, dando un paso, la milla extra más allá del titular, más allá de los detalles, lo que hay detrás. En pie para el próximo. Gracias. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. 829-31. 833-341. 1029-741. 11-25-33obe.